Hola, soy Ezequiel de Home, estoy en un departamento amoblado tipo estudio en la comuna de Santiago. Cuenta con su cama, su closet, tiene TV, aire acondicionado, cortinas instaladas, también tiene veladores. Tiene por aquí comedor diario con encimera y campana, le tiene lavaplatos y microondas y un pequeño frigo bar. Por aquí tenemos el baño con ducha, también tiene extractor. Y por aquí vamos a salir ahora a la terraza. Es muy amplia a lo largo de todo el departamento y tiene vista despejada poñete. El departamento se encuentra cercano a la estación de Metro Santa Isabel y Universidad Católica. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers.